¿Qué tal amigos, amigos y suscriptores? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Ecuador y Jordan vs Picoro. Mano en red de Picoro, el primer punto de Jordan en este primer quince. Estamos comenzando, estamos iniciando este encuentro. Jordan está acompañado por Chicho y el Chino de la lucha, mientras que a Picoro le acompaña a Leigh con dos manos y Chocho. Puntos dos para Jordan. El bate de la recepción al servicio, se eleva. El bate de Arlen y el servicio, se le va a ayudar. El bate de Arlen y el dejo cortita, se eleva. ¡Centro largo! Y sigue así amigos, estamos jugando en una red de 2.83. Todos, todos libres, solo Arlen juega a dos manos. 400 dólares por lado. Se prepara la batida que resulta por Chicho Azucar. Viene con todo el negrito. ¡Azulta por el negrito! Se prepara Chicho, resulta perfecto Chocho. Le va a la bola a Chicho y le va a la batida que resulta por Chicho Azucar. ¡Excelente, excelente! ¡Mira! ¡Qué bien esta batida de Arlen y amigos! ¡Punto debate! ¡Punto debate! El bate cortito la controla Chicho Junior. El servicio se eleva. ¡Jordan! La domina Picoro. ¡Excelente reacción de Chicho! Con la pasada recupera el cambio, el trío de sube. El bate del Chicho. ¡Excelente Chocho! La alza Arley. La controla Chicho Junior. El servicio se eleva. ¡Jordan y se queda en la red! ¡Punto más para Picoro! ¡Vamos a ver qué es lo que contiene! ¡Saludando a nuestro rey amigo! ¡Es la batida de Arlen y se queda en la red! El bate la controla Chicho Junior. El servicio se eleva. Con la cruzada recupera a Jordan. Las apuestas están a favor de Picoro, amigos. La batida de Chicho Junior. Arley la alza. Se eleva a Picoro con el centro aporte. ¡Ve! El bate, el bate de Arley, amigos. La batida de línea a línea. La alza de Chicho. Casi, casi la domina Arley. Está jugando dos manos. En esta ocasión tenemos a Chicho Junior. De la lucha a la batida. ¡Solente resección! Se eleva a Picoro. Cambio y cambio, cambio y cambio, amigos. La deja cortita para Chicho Junior. Servicio de Chino. La defiende Picoro y se nos pasa la línea. ¡Jordan! ¡Punto! ¡Punto más para Picoro! El bate 3. Recibe 2. ¡Alza la bola! ¡Punto más para Picoro! ¡Punto más para Picoro! ¡Punto más para Picoro! ¡Punto más para Picoro! Se queda paralizado y recupera su cambio, Jordan. Chicho Junior al bate de esquina, esquina. Se nos va. ¡Mala bola! ¡Mala bola! Cambio y cambio. Vamos, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué se entró el juez. Y es mala bola. ¡Mala bola, amigos! El bate de esquina, esquina. ¡Punto más de Arley, amigos! ¡Dos puntos de bate! ¡Se lleva Arley en este primer 15! La batida cortita la controla el Chicho. El servicio se eleva a Jordan con el centro corto. La defiende Chocho. ¡Lanza con Raqueta! Se le sienta la bola al Picoro y recupera el cambio a Jordan. ¡No vale la pasada de Picoro! ¡No, no sé! ¡Cómo no la vi! El bate de Chino la controla Arley al servicio se le va a Picoro. Por poquito, por poquito, por poquito, se le encuentra el Chicho de la... El bate de Arley la deja cortita. La controla el Chicho, la alza al Chino de la lucha. Se le va a Jordan y es buena bola, buena bola. Se prepara el Chino la batida. La controla Chocho, el servicio. Segundiado al comparto de Arley. La domina Jordan, se eleva. Casi le resulta a la colombiana. Recupera el cambio, Picoro. Un partido emocionante que estamos disfrutando aquí en la nueva Aurora. Mala recepción y punto más, punto más de Arley. Tres bates, tres bates va Arley en este primer quince. El bate pasa rozando esa red. No vale la batida. De Arley, amigos, cambio para Jordan. El bate de Chino la controla Chocho al servicio. Se le va a Picoro con la cruzada. Recupera, recupera Picoro, señores. Excelente recepción, el servicio. Se le va a Jordan con la pegada. Y buena bola, buena bola. Chino a la batida, señores. La receta al servicio. Salta Picoro con el centro corto. Cambio y cambio. Excelente recepción. Se dice, se le va a Jordan. Se nos da buena bola. Cambio y cambio. Se prepara, se prepara Chino a la batida. Con el centro largo la defiende Arley. Se le va a Picoro, señores. Se le encuentra a Chicho Junior. Salta Jordan. Buena bola y punto más para el sur. Punto más para Jordan. El bate de Chino. Se le interesección al servicio. Salta Picoro con el centro corto. Picoro, amigos. Cambio y cambio. Bate cortito para el Chino. El servicio de Chino. Bola salvada. Bola salvada. Solo la alza. Pasa la combateta de Arley. La alza. Le buscaban, le buscaban a Picoro. Y recupera, recupera su cambio. Y bate tres, recibe cinco. Tres al cinco, señores. Se le va. Excelente, excelente. Cambio para Picoro. El bate, la controla. El servicio de Chicho Junior se le da con el centro largo. La defiende. La alza Arley. Segundeada. No vale la restricción. Y punto más para Arley, señores. Punto más. La controla. El servicio. Salta yora. Con el centro largo. Buena bola este centro. Buena bola. Tuya, tuya. Le dicen a Arley. Tenemos a Chino a la batida. Tres al seis. Tres al seis en este primer quince. Qué bien esa batida de línea a línea. Y descontrola. Con la soltada de Chino. Se le va a Joran. Y realiza el punto cuatro, amigos. Cuatro al seis. El bate, la controla. El servicio de Chicho. Se le va a Picoro, señores. Mala dólar. Un punto más para el Joran. Y bate cinco. Recibe seis. Cinco al seis. Con el centro corto. No hay bola pasada. Cambio de Picoro. Chicho. El bate de esquina a esquina. El servicio. Se le va a Joran. La controla Arley. Lanza con Roqueta. Saca a Picoro. Con el centro corto tenemos al Chino. Se le va. Se le va mala bola. Mala bola. Mala bola. Buena bola. Buena bola. Buena bola. Buena bola. Comenzamos. Comenzamos con las controversias, amigos. Metieron los pies. Meten los pies a la cancha. Mala bola. igo deicherung. Todo esto. Tonto. Cuenta. Cuenta. Usted. No puede Qué buena bola. No puede Usted. Mala bola. Buena bola. Mala bola. Es el caldo de Jajato. ¿Se le va. Suena Comedy. No sé. No. where. technologies. en el. No. De los pies a este. Está reñidísimo Vamos a ver qué sentencia el juez Buena bola, buena bola, dice el juez, amigos Nuevamente se le encuentra Chisno Continuamos, amigos, una más para Johan Empataron, empataron, amigos, 6 al 6, 6 al 6 Se le encuentra Chisno, se eleva Como esta vez se la defiende Picoro Jordan está en el centro largo Quiere pasar con Raqueta Arloy Mala recesión de Chocho Remontado, remontado, y el Jordan Este es el más determinado que es controlado por Chocho Eleva la bola, viene con todo Picoro Bate 6 al 7 El bate del Chino, la controla, el servicio Arley Se eleva Picoro con la privada No vale, dice el juez, amigos Sentencia, manos abiertas del Chino Se prepara, se prepara, Arley al bate La controla, al servicio Se eleva a Johan Qué bien Arley, bola pasada para el Chino Se eleva Le sorprende, le sorprende con la soldada Recupera su cambio Continuamos con el encuentro con la batida de Arley al servicio Salta Jordan Mala recesión Cambio de Jordan Estamos 6 al 7 7 al 6 Gracias, Beatriz Excelente batida al servicio, se eleva Fíjaro, centro, largo, cambio y cambio, no hay mando en el centro de secuestro. Excelente batida, la controla al servicio, se eleva Jordan, la controla y colombiana. No la llega Chocho, amigos, les sorprenden, les sorprenden a Chocho. El bate, con el centro largo, al servicio, se eleva Pícora, señores, con el centro corto. El bate de esquina a esquina, la controla, Chincho, al servicio. Al servicio, al servicio de Saque, Chicho Jr., de esquina a esquina, la controla Arley. El servicio para Pícora, señores, y cambio, cambio. Finaliza el minuto técnico, señores, continuamos con el encuentro. Arley, con el centro corto, la receta, Chicho Jr., Jordan, se le encuentra a Chocho. La defiende, Chicho. Vaya, le dice Chocho, se le va Pícora. Chicho Jr., bien, soltada, punto, 7. 7 al 7, empatado, amigos. Bate 7 al 7, del servicio. Se eleva Jordan, con el centro largo Arley. La alza, salta Pícora. La defiende, Chicho Jr., se le va mala bola, mala bola. Punto de Arley, remontada, por parte del equipo del Andrés. Equipo del Norte, amigos. Bate 8, recibe 7. La defiende Pícora, bola pasada. El servicio es Chicho, se eleva Jordan. Bate 7, recibe 8. Bate 7, recibe 8. El bate de Arley, la controla el Chicho, del servicio al Chino. Estamos cambio y cambio, la batida del Chicho Azúcar. Bate 7 al 8. La controla, el servicio de Chocho. Se eleva Pícora, con la alombada, con el centro largo. Recupera su cambio, Pícora. Bate cortito, la controla el Chicho, al servicio. La defiende, con raqueta, la pasada de Pícora. Se eleva Jordan. Con la bombeada, no hace el caso, el chocho. Cambio para Jordan. Continuamos con el encuentro, la batida del Chicho, con el centro largo. El servicio para Pícora. Bate 8 al 7. El servicio del Chicho. Mala recesión, mala recesión. Cambio para Jordan. El batida, la controla Chocho. El servicio de Arley se eleva Pícora. Señores, les manda a sentar al Chicho Junior. El servicio del Chicho. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! 7, 7, 8 está 7, 8 está Mala restricción de Chocho La alza sola, pasa Pícoro Un regalito para el Jordan Y se ve mala bola Mala bola, mala bola Cambio de Pícoro El bate de esquina, esquina La controla, el servicio Que bien soltada Le sorprende esa paralizadora del Jordan El bate Con el centro largo, la defiende El servicio de Armey, se le va Pícoro Le vuelven, le vuelven A buscar al servidor Realiza la jugada Armey amigos, la batida de esquina a esquina Para Chicho Azúcar La alza, se le va y bien cruzada Cambio y cambio Chicho Azúcar al bate señores Para Chocho La controla, el servicio Se le va Pícoro Combo tras combo Yo sirvo Quiero, quiero, quiero Buena juez Bate perfecto descontrolado En el balaboneta viene con todo Jordan Salta, salta Salta, baja Pícoro Complicada, complicada amigo Le sirve desde la esquina Arley con raqueta Y se nos queda Y se nos queda al Pícoro En la red Tenemos al chino a la batida La controla Salta Pícoro El bate La controla El servicio de Chocho Se le encuentra Toca el techo Lamentablemente amigos Toca el techo Chino de la lucha La controla Se va mala bola Mala bola Realiza la jugada Arley Se prepara el bate De línea a línea La controla Chicho Junior La alza con raqueta Salta Jordan Con la volviada Le sorprenden A Chocho amigos No hace caso la jugada Cambio y cambio El bate para Arley El servicio de Chocho Se le va La batida de Arley amigos Tres en línea La segunda Puesto Se le va No hay mano No hay mano en red No hay bola pasada Cambio para Jordan Cambio y cambio La controla El servicio para Pícoro Embate La controla El servicio Chequea Jordan Bola pasada La controla Arley Salta Pícoro Y mala defensa Mala restricción Del chino amigo Le sorprende Punto para Pícoro La batida La batida De Arley Amigos Que bien Esa batida La alza con raqueta Medio punto Adentro Vaya Pícoro 9 al 7 Se eleva Los Hijos de música Bien jugado Chocho Continuamos Se eleva Jordan El bate El bate Y mala bola Mala bola Sentencia El juez Recupera Su cambio El bate de Arley Que bien Ese bate Dios mio Con la bombeada Con la bombeada Le sorprende Le sorprende A Chocho No hace caso La jugada Mal servida Todo adentro Le mandaron a jugar El bate El bate De Chicho Junio La control Mala defensa Mala recepción Cambio Y cambio El bate Que bien Que bien Esa batida De Arley Se eleva Bien jugada Bien puesta Cambio Y cambio En la recepción Lanza Picoro Cambio Y cambio Cambio Y cambio Saludamos A Joven Martínez Gracias Mi gran amigo Jordan Picoro Está jugando Libres Alza La bonita Viene Contono Jordan El bate El bate De Chicho Junio La recepción El servicio Se eleva Picoro Señores Y cambio Cambio El bate cortito La controla El servicio De Chino Se eleva Jordan Bien puesta Complicado Complicado Llegar con dos manos De esa cruzada El bate Para Arley Y el servicio De Chicho Se eleva Picoro Cambio Y cambio Señores Cambio 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 Arley Tenemos a la batida Adentro dos Le hicieron al Chicho Se eleva Y le dieron En el pecho El primer El primer El primer El garrotazo Que tenemos aquí El bate Para Chocho El servicio También sabe pegar Amigos Cambio Cambio Arriesga Arriesga La batida Arley Amigos Se nos queda Se nos queda En la red Regale el cambio El bate Para Arley Lanza Con raqueta Bola pasada Un regalito Para Jordan Se le encuentra El Chicho Lanz Arley Se le encuentra Salta Jordan Que bien jugado Salta Picoro El bate El bate De Arley Amigos De esquina Esquina Y que maldito Bate Que bien Que bien Esa batida De Arley Amigos Ya va 3 o 4 Puntos De bate El bate 10 al 7 10 al 7 Amigos El servicio Del chino Se le va A Jordan Se le encuentra Al Chocho La alza Arley Bien tocado Pero no le resulta Al Chicho Junior Punto borrado Punto borrado Para Jordan Para Picoro Picoro Arley Y Chocho El bate El bate Amigos De Arley Que bien Que bien Esa batida Que bien Se le va A Jordan La defiende Picoro Y se queda Paralizado Amigos No la sigue El Chocho Si podía Si podía Amigos Si podía El Chocho Se nos queda Parado Mala defensa Toca Toca el techo La recepción De Jordan Cambio Para Picoro Ay 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 Esa batida De línea Se va Con comba Pero Jordan Recupera Su cambio Jordan Responde Y recupera Su cambio Señores Se le interesa Salta Picoro Cambio 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 El bate De Arley La controla Al servicio Se le va A Jordan Mal servida Pero se le encuentra Picoro Con la saltada Tenemos al Gino Salta Jordan Le repite Le repite La apuesta Y recupera Recupera Jordan Haz caso Le dice Mete con ganas Llévatela Pégala Haz lo que quieras Pero Haz este último punto Le dicen al Picoro Señores Siete al once Siete al borrados Chino a la batida La controla El servicio de Chocho Cambio Cambio Le queda bien De Arley ¿Por qué Por qué no matas Le dice Mata Mata Por favor Le dice Arley Se le encuentra Bola salvada Arley Solo la pasa Servicio Era para el Picoro Le repite Jordan Y se recupera Se recupera Jordan Todavía no finaliza Todavía no se acaba El bate El bate Para el Chocho El servicio El centro Largo Recupera Pícoro Realiza La jugada Tecnicarle Al bate Señores La deja cortita Para el Chicho Se le va Demasiado cortita No la puede responder Arley Se prepara Chino a la batida La controla Chocho El servicio Para el Picoro Bate cortito La defiende La alza El Chicho El bate La controla Arley Chocho Al servicio Se le encuentra Pero sale Disparado Erróneamente Esa bola Que bien Esa batida De esquina De esquina Solo la alza Con la roqueta Y le buscan Le buscan Migos Mal servida Jordan Le busca Al Chocho Mal servida Le busca Al Chocho Amigos Que bien Haz caso Lo hizo Chocho Haz caso El bate La controla El servicio Se le va Picoro Se prepara La batida Bate cortito Que bien Que bien Medio Punto Adentro Salta Pícoro Y mala Recepción Finaliza Este primer 15 Se lo lleva Pícoro Arley Y Chocho Señores Que partidazo Que se jugaron Arranca Y se nos queda Se nos queda El chino En la red No puede ser Amigos Se pega una volada El Jordan Y no aprovechan Se queda En la red El chino Cambio para Pícoro El bate Para el chicho Junior El servicio Se le va Jordan Cambio Cambio Cero Al cero En este segundo Cero El bate Del chino La controla El servicio De Arley Se le va Pícoro Con la pegada Se le encuentra El chino La alza Salta Jordan Excelente control Se le va Pícoro La defiende Jordan Se viene con todo Amigo Se viene con todo Jordan El primero Se lo llevó Pícoro No te olvides De dejarme su suscripción Ecuador Isolanda ESV Tanto en Facebook Como en Youtube El partido completo En Facebook Y Youtube Ecuador Isolanda ESV La controla Jordan Se le va Con la soltada Buena bola Buena bola El primer punto Para Jordan Excelente recepción El servicio Se le va Con el centro Colombiano Para el chicho Danza Con raqueta Viene Jordan Punto más Punto más Para el equipo Del sur El bate La controla El servicio Se le va Bien Pícoro Que bien jugado Del chino Todavía no finaliza 3-15 Promete hacer El Jordan Se le va Pícoro Y con la pasada No la puede controlar Le juega Una mala pasada La arregla El chino El jugo Y con la arregla Excelente Se le va Con la pasada Arley Le resulta Ese raquetazo Que bien Ese raquetazo De Arley Bate 1 Recibe 2 Que feísima Esa batida De Arley Se le va Jordan Y mala recepción Mala recepción De Arley Tu El bate De Chino Para Arley El servicio Le resulta Al Chicho Que paso Me parece Que le puso Le puso el pie Le puso el pie Un espectador Amigos Y da Cambio Me parece O punto Vamos a ver Que sucede Punto Punto Para El pícoro Me parece Que están Dos al dos Empataron Dos al dos El bate El servicio Se le va Jordan La controla La alza Para Pícoro Con la garra Y se va Más la bola Más la bola Oye Lo atusto Es Más la bola Amigos Más la bola Ya no alcanzaba Ya con las manos No alcanzaba Excelente batida La receta El servicio Salta Pícoro Con la pegada Y le Sorprenden al Chino Cambio Para El bate Le resulta Para Chicho Al servicio Salta Yora Más la recepción Cambio Y cambio El bate El chino La controla Chocho Al servicio Segundo Se la juega Se le va Jordan Punto para Jordan El bate para el Chocho Amigos La alza Se le va Bien pegado Bien pegado Cambio y cambio Fila 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 Acá chino Acá chino Acá chino Acá Está batida De la ley Amigos Casi le saca Un punto más Pero bien puesta De Jordan Recupera su cambio el bate para el chino de la lucha con el centro largo la controla, el servicio se eleva Picoro se la juega el chino la defiende Picoro bien jugada de Jordan la controla, al servicio salta Picoro se le encuentra pero lamentablemente toca el techo el esférico al bate Arley amigos la controla Chicho al servicio se eleva Jordan la controla Picoro, el servicio de Arley vamos a ver mano en red de Picoro cambio para Jordan el bate para el chocho el servicio de Arley tiene con todo bola pasa la sentencia del juez señores punto más para Jordan arriesga la batida el chino se nos va mala bola cambio y cambio el bate de Arley bate uno recibe cuatro salta salta la controla Arley que bien se le va Picoro la defiende Jordan servicio con raqueta chocho en la recepción se le va Picoro que bien jugado servicio de chino con la bombeada con la bombeada recupera el cambio Jordan excelente recepción al servicio cambio y cambio señores el bate la controla Chicho tiene con todo Jordan excelente batida la controla al servicio Arley se le va Picoro y mala recepción mala recepción el bate tenemos Arley el bate para Chicho al servicio se le va Jordan cambio y cambio señores reñidísimo este encuentro el bate para Chocho se le va se le encuentra al Chicho Junior se le va Jordan con la sacada Arley le quiere sorprender con raqueta la controla el chino chino a la batida bate cinco recibe uno el bate el bate tenemos Arley amigos con el Flavio el servicio salta yola no hay bola pasada sentencia el juez cambio y cambio amigos cambio y cambio el bate con el centro largo para Arley el servicio de Chocho se le va Picoro señores que bien salvados jugantes amigos están jugando con todo se le va se la juega el chino la alza con raqueta con la pasada se da mala bola le quiere raquetear a Arley punto punto más para Jordan no le resulta la de lujo a Arley el servicio de Arley amigos se le va Picoro con la larga se va mala bola mala bola punto punto más para Jordan bate 7 recibe 1 el servicio de Arley segundeada la controla Chicho juniors juniors la alza chino bola salvada con raqueta para el chino solo raqueta están jugando el equipo de Picoro nuevamente le quiere sorprender Picoro que loco que loco la quiere pegar con raqueta Arley amigos y regala un punto más para Jordan el chocho también hijo de puh chicas le resulta la raqueteada al chocho y recupera su cambio señores continuamos amigos la batida la controla el chicho el servicio para Jordan con la cruzada cambio y cambio cambio y cambio parece que se rindieron amigos parece que se dieron por vencidos en este segundo quince el bate del chino la controla Arley el servicio para Picoro bola salvada solo la pasa con raqueta yo la controlo la alza también amigos se están regalando el equipo de Picoro con la cruzada no es bola pasada y punto más para Jordan punto más para Jordan pega pega Jordan de una aprovecha loco chino la batida bate nueve recibe uno nueve al uno bien cruzada bien puesta cambio para Picoro tenemos un nuevo suscriptor en la página la batida de Chicho se eleva cambio y cambio en mi página de Facebook se le interese el chón la alza se eleva Picoro se la juega el chino que bien con brazo izquierdo la defiende la alza Chocho bien jugado el quince del chino se llama esto el quince del chino se eleva que bien jugada del chino solo la pasa aprovecha se eleva Picoro con la soltada del chicho la falla el chicho amigos no puede ser el chino sacándose 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 el aire de esquina esquina y la falla el chicho la batida para el chicho al servicio se eleva Jordan con la soltada y regala regala Rey amigos y bate para Chocho nuevamente le quiere repetir el Chocho se eleva Jordan con la bombeada genera el punto 10 punto 10 para Jordan bate 10 10 al 1 se eleva Jordan punto borrados punto borrados borrados y regala y regala este 15 Arley regalo el 15 Arley amigos y nos vamos al tercero comenzamos comenzamos amigos este tercer 15 la receta el servicio de Jordan se eleva a la batida a la batida la controla servicio se eleva Picoro con la recepción de Chincho se eleva Jordan bien puesta por parte de Jordan genera el punto 1 y bate para Arley la controla Chocho último punto definitivo se eleva Jordan la defiende Picoro con la larga para el chino el servicio de Chicho con la bombeada genera un punto más para Jordan a la batida para el Chocho el servicio de Arley 2 al 0 para Jordan con la pegada la defiende el servicio se eleva Jordan excelente centro largo buena bola punto más para Jordan en esta transmisión en esta nueva transmisión Jordan versus Picoro tercer 15 se eleva que bien esa batida de esquina a esquina se eleva Jordan embate tenemos al chino la receta Chocho el servicio se eleva Picoro cambio y cambio señoras cambio y cambio peleadísimo este encuentro cambio y cambio el empate de Arley la controla 0 al 2 arriba Jordan bien sacado pero no le acompañan no le acompañan vamos a hacer el sorteo de un balón de Coavoli excelente resección el servicio se eleva no hay bola pasada cambio y cambio Arley en la batida la controla Chicho Junior al servicio se eleva bate 2 recibe 0 es el último 15 al servicio para Picoro el equipo de Jordan Arley a la batida bate 0 recibe 2 se eleva Jordan con la bombeada Arley servicio de Picoro la defiende Jordan buena recepción de Picoro se eleva la defiende el chino se la juega servicio de Arley la defiende Jordan con la soltada se la juega el servicio de Arley bien jugada del Chicho con la pasada está Arley se eleva Picoro con la pasada se juega Jordan bien jugada que jugadoso que jugadoso esta jugada con el Pera el bate del Chino la controla el servicio del Chocho se le va Picoro recupera su cambio Picoro la batida de Arley continuamos con el encuentro se eleva y recupera su cambio dándoles gracias a todos ustedes por apoyarme y por suscribirse a mi canal cambio para ti le den like y compartan entre todos de ellos voy a sortear y él se lo va a llevar bola salvada continuamos con el juego bien puesta bien puesta el bate la controla el servicio para Picoro la controla Chicho solo la alza con raqueta bola pasada no la puede controlar Picoro se le va a Jordan excelente Chocho salta Picoro la llega con las últimas de Chicho y Colombiana le resulta le resulta esa Colombiana al Jordan el bate amigos la controla Chocho al servicio se le va Picoro mala recepción cambio y cambio Arlega al bate cortito para Chicho Junior al servicio se le va Jordan cambio y cambio cambio y cambio bate tres recibe cero la receta el servicio para Picoro cambio y cambio amigos el bate de esquina esquina en la controla al servicio se le va que bien cruzada que bien puesta por Papi de Jordan vamos vamos amigos la batida para el Chicho al servicio se le va Picoro señores se la juega el Chicho bola salgada se lo pasa con el centro de marzo lo hace la pitigua el Chicho Junior un punto más punto más para Jordan amigos con la pitigua del Chicho el bate para el Chicho el servicio se le va el bate de esquina esquina el servicio se le va Jordan se recupera cambio y cambio el bate la controla se le va Picoro mala bola regala un punto para Jordan mala bola de Picoro no puede ser y bate 5 al 0 5 al 0 se le va Picoro les corrijo el marcador amigos bate 0 recibe 6 0 al 6 se le va Jordan con el descabezado bola salvada salta llora la defiende Picoro se la juega el Chicho se le va llora con el centro largo se le va Picoro punto para Picoro señores el bate el bate de Picoro se da mala bola no puede ser amigos mala bola de Picoro regala el cambio para el equipo de Jordan Chicho la batida bate 6 recibe 1 se le va bola pasada salta Jordan que muere el punto 7 punto 7 para el equipo del sur el bate del Chicho la receta el servicio se le va Picoro señores vamos a ver vamos a ver que pasó mano en red sentencia el juez mano en red punto 8 punto 8 8 recibe 1 cambio para Picoro señores excelente recepción el servicio de Chino que bien bajado bien buscado por parte de Jordan eso eso el que más comente el balón amigo se va a llevar el servicio salta la defiende se va ese esférico contra la pared amigos no hay como salvarlo cambio para Picoro se prepara Arley al bate la batida de línea al servicio de Chino salta Jordan no la puede ni ver el chocho amigos recupera su cambio Jordan voy a hacer un sorteo de un balón excelente pegada se recupera Picoro el bate de Arley la controla el servicio se le va Jordan con la soltada se la juega Arley el servicio de Chocho buena bola vamos a ver que se entiende el juez buena bola buena bola punto para el equipo de Picoro y bate 2 recibe 8 2 al 8 gol la pasada le resulta el Chicho Junior que excelente recupera su cambio el Chicho el bate la receta Arley el servicio para el Picoro bien pegada se recupera Picoro que bien ese bate de línea a línea la alta el Chino no la pudo controlar Arley amigos mejor se hizo un lado la controla el servicio se le va Picoro buena bola buena comenta ahí que vinieron de TikTok amigos para que tengan mayor oportunidad para el sorteo del balón para que se lleven el balón con la pegada Jordan recupera su cambio el bate la controla Arley el servicio para Picoro se le va se la controla Jordan Picoro también se la encuentra se le va y se la mala bola mala bola mala bola punto más para Jordan el bate la controla Arley y el servicio para Picoro se le va amigos mala bola mala bola sentencia el juez y punto más para Jordan punto más para Jordan amigos tenemos al incógnito dicen por aquí el bate de ay 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 esa batida se le va con el centro corte recupera su cambio Picoro date pilas que voy a hacer un video cuando llegue a los 10 mil suscriptores bien cruzada bien puesta recupera Jordan la controla la controla chocho lanza con raqueta se le va picoro la controla se la juega el chino salta Jordan con la soltada le quiere raquetear el chocho salta Jordan bola pasada bola pasada amigos el bate amigos le acepta el servicio se le va excelente restricción salta Picoro con la pasada se encuentra Jordan se le va que bien soltada que bien puesta cambio para el equipo del sur el bate la controla amigos al servicio se le va que bien puesta cambio para Picoro el bate para Chicho Junior se la juega chocho excelente lanza salta Picoro bien pegada bien puesta por parte de Jordan amigos se recupera ya le voy a comentar eso a Jordan vamos a ver vamos a ver que se dice pues mala bola mala bola la recepción al servicio se le va Jordan bien bien amagado amigos bien puesta bien soltada cambio y cambio el bate para Chicho la alza no hace caso la jugada Jordan amigos recupera el cambio Picoro excelente restricción el servicio se le va Jordan amigos la defiende Picoro el servicio de Chicho con el centro largo le repite la puesta le repite la puesta Jordan se prepara el chino de la lucha la batida la controla al servicio se le va excelente soltada cambio y cambio bate dos recibe diez pero se nos queda en la red no puede ser amigos se regala se regala Chicho al bate Chicho al bate bate diez recibe dos se le va Picoro bola pasada un regalito para Jordan con la saltada se encuentra Play salta Picoro la deja soltadita Jordan amigos y no aprovecha no aprovecha cambio para Arley sobrado le dice Arley se nos queda Arley en la red no puede ser amigos se confía arriesga el bate quiere sacar un punto de batida y se nos queda en la red Chicho Junior al bate continuamos diez al dos se eleva bien pegada por parte de Picoro nos encontramos en el último quince Arley a la batida amigos dos al diez dos al diez vamos a ver que sucede vamos a ver quien se lleva la victoria la batida de línea a línea le resulta le resulta el bate de Arley genera el punto tres punto tres de Arley amigos le repite el bate se eleva Jordan la controla Chocho el servicio de Arley salta Picoro bien jugada por parte de Chicho la defiende Picoro Chicho se le encuentra con la soltada con la soltada recupera su cambio Jordan la batida la controla el servicio se le va con la pasada el chino se le va Jordan mala recepción mala recepción genera el punto once punto once punto borrados para Jordan amigos 11 al dos 11 al dos peleadísimo peleadísimo este encuentro la batida la receta el servicio se le va y mala recepción cambio para Picoro la batida la batida la batida Arley amigos bate tres recibe once la controla el chino se le va que bien cruzada que bien puesta cambio para Jordan el bate la controla mala recepción finaliza finaliza amigos la victoria se la lleva Jordan chino y Chicho Ecuador y Holanda SV transmisiendoles desde el sur de la capital no te olvides de dejarme tu suscripción dale like y compartir y aquí está el Chicho saludos Chicho saludos esa es Chicho gracias 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 mis panas cuídense 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 y ponte pilas ponte pilas ponte pilas que vamos a hacer el sorteo de un balón así que ponte pilas que en estos días hacemos el sorteo aquí en mi página de Facebook y Youtube